¿Dónde estamos, mi gente? ¡Arriba, mi gente del pueblo! No sé que ha sido fácil llegar al puesto que te Porque vencer ya no sabes que no te ves Cuando iba a quedar, ¿quién es lo que quiero? No sé que ha sido fácil llegar al puesto que te Haciendo movimientos con la gente que te ve